Y bueno mi gente, es todo listo aquí para el primer video del día, creo que vamos a tener la oportunidad de hacer un par para hoy y quiero que veamos porque hoy ha sacado el diario Marco un artículo bastante curioso en el que hablan entre otras cosas de la cantera del Barça versus la cantera del Negreira Fútbol Club y bueno ha salido un ofendido para ellos, un muchacho para llamarlo de alguna manera, un señor que no sé si realmente está como la mayoría de los culés que están visiblemente afectados por la situación que está afrontando este club tan ruinoso pero que se van a quedar locos cuando empiece a hablar de esto, está bien, empieza a argumentar algo que según él tiene lógica pero después termina en otra situación absolutamente desquiciante, pero bueno este es cuanto menos llamativo, así que les voy a pedir eso, lo de siempre que me acompañen hasta el final de este video porque también vamos a ver algo del diario Sport y algo de David Bernabéu que hablaba algo sobre Gundogan y sobre Mbappé y que bueno envejeció bastante mal, vamos a arrancar ya, quiero que escuchemos en primera instancia al señor que les dije que son dos minutos, que yo creo que es uno de los videos que más cringe me han dado en la historia de desde que estoy haciendo videos para YouTube, es asqueroso, véanlo. Este es un mensaje en nombre de todos los seguidores desesperados de España que no somos del Real Madrid, esto hay que pararlo ya. ¿Cuál es la mejor cantera del mundo? La del Real Madrid por delante de la del Barcelona, 67-64, parece un partido de básquet, vamos por partes, ojo a la foto que ha encontrado el marca para ilustrar el poderío de la cantera blanca, te la pongo varias veces. Cafucas, José Lumato, que hace honor a su apellido, mata equipos, los manda segunda y después los denuncia para rematarlos, Carvajal, bueno, y Nacho. Vamos a ver, el Madrid no tiene la mejor cantera del mundo, de hecho el Madrid apenas tiene jugadores españoles, mira el once que sacó en la primera jornada de liga, 10 extranjeros y Carvajal por contra el Barça en Valencia, entre titulares y cambios, ganó con siete jugadores formados en la Masía. Una cantera que da frutos básicamente es una cantera que forma futbolistas que tú puedes aprovechar. Nos vamos a la convocatoria de... Esto empieza llamativo porque fíjense que bueno, él empieza a argumentar de una manera medianamente lógica, según ellos, la situación en la que están, que es una ruina absoluta, es porque no es por nada sino por la situación en la que ellos están así porque quieren, realmente es porque están aprovechando la cantera y no es porque están en quiebra. Pero bueno, hasta aquí todo normal, pero presten mucha atención. De la selección española sub-23 que ganó el Oero en París. Es que aporta jugadores el Manchester City, el PSG, el Braga, hasta el Parma italiano. El Madrid no aporta. ¿Por qué será? Igual porque no los tiene. Hay que parar. Si el Madrid tiene la mejor cantera del mundo, yo soy el tío con más pelo del mundo. ¡Puto calvo, cállate, qué dices! Lo que les decía, aquí empieza a tornarse la situación un poco vergonzosa, da bastante vergüenza ajena, la verdad, escuchar este argumento que viene acá. Dices, esto de puto calvo es un insulto que a arroba superviniciusbanderita de España o a josemadridista07948 les gusta mucho. Mira, yo soy un tío con poco pelo en la cabeza, pero cuando llegas a los 40 te cuento una cosa, el pelo se va de aquí y se va a otras partes innombrables del cuerpo. Con lo cual, por esa regla de tres de la cantera del Madrid, yo soy el tío con más pelo del mundo. Esto es como si tú dices que eres el tío que practica más sexo de España porque eres un master and commander del onanismo. Ahora es cortocircuitado. El onanismo es cascársela. Si tú te haces muchas cosas, bueno, técnicamente pues tienes sexo contigo mismo, pero no cuenta cómo tener sexo todos los días. ¿Lo entiendes? O sea, el Madrid no tiene la mejor cantera del mundo. Tía, por favor, basta. Es lo que les decía en un momento, hace un momento, es que empieza hablando de una cosa y termina hablando de masturbaciones y de vello público. Es que, les digo, la manera en la que le han refrito el cerebro a esta gente es de preocuparse. Es bastante preocupante porque están en un punto en el que uno dice, esta gente, pero ¿de dónde sale esta gentusa? ¿Por qué? Porque ya no hayan cómo hacer ver que esto es una realidad. Claro, no tiene nada que ver que el base esté en bancarrota y que el Real Madrid utiliza el dinero de la cantera, de los futbolistas de la cantera para generar ingresos para otros futbolistas, sino que, o sea, es que les digo, es una cosa increíble, asqueroso este video, pero como muy pocos. Vamos ahora a escuchar, muchachos, estos desijantes, esta gente son los reyes del relato. No hay otra explicación porque yo de verdad me quiero quitar el trauma que me acaba de producir el primer video que vimos. Y quiero que veamos estos desijantes que se llaman Lucía Ramírez, creo que dice aquí Lucía Márquez. Me parece de locos, se los digo en serio, son los reyes absolutos del relato. Escuchen este minuto sencillamente brillante. ...por la edad que tiene, pudiera seguir el ritmo de la presión que quiere hacer Flick y de la exigencia física que le quiere imponer a su equipo. Yo en ese sentido, y evidentemente sabiendo las diferencias entre un perfil como Dani Olmo y un perfil como Gondogan, creo que el Barça sale ganando en el sentido de que al final incorporas a un jugador mucho más joven que sí que te va a dar ese recorrido físico, que te va a llegar al espacio, que te interpreta también los espacios tanto entre líneas como a la espalda de la defensa, que te puede aportar en ataque. Y creo que sobre todo Gondogan esta temporada iba a tener serias dificultades para abarcar tanto recorrido, para abarcar tanto campo. Creo que hay perfiles como Casado y Bernal, con menos experiencia y obviamente te pueden aportar más. Que se va a Manchester City, que la gente va a decir, ah bueno, no tiene nivel o no puede estar a la altura del Barça, pero se va al City. Bueno, es que tal vez en el City, que ya pasó antes de que llegase el Barça, va a tener que recorrer muchos menos espacios de los que va a hacer en el Barça. ¿Por qué? Es que se los digo, cuando lo decimos que son los reyes del relato, no es ni mucho menos una exageración. Acabamos de escuchar que el Barça sale ganando, quedándose con Dani Almo y dejando ir al probablemente, que haya sido probablemente su mejor futbolista la temporada pasada. Es sencillamente aberrante. Uno se pone a escuchar esto y de cómo esta gente es capaz de llevar el relato a este nivel. Es que, muchachos, se los digo totalmente en serio. Es algo impresionante y que porque supuestamente Gondogan no iba a poder correr lo que seguramente le iba a exigir Hansi Flick. Después los vemos y no, es que el estilo Barça no tiene nada que ver con físico, una cosa no tiene que ver con la otra. Es que, se los digo totalmente en serio, son una cosa impresionante. Impresionante, pero como muy pocas veces se han visto en la historia de este deporte, es que son sencillamente maravillosos. Y prueba de ello es este video de David Bernabéu, que me parece chistosísimo lo mal que ha envejecido. Vamos a reírnos un rato. ¿Qué tal, culés? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, supongo que felices, ¿no? Gondogan ya está aquí, anunciado esta mañana por el Barça. Os pregunto, ¿Mbappé? ¿Alguien sabe algo de Mbappé? ¿Va a ser presentado próximamente? Supongo que seguramente va a ser presentado antes de que empiece la temporada, seguramente, no digo que no, ¿eh? Pero, ¿dónde está la clave? La clave es que igual que Gondogan, Mbappé finalizaba contrato el año pasado. Se dijo, por aquí de por pasiva, que su compromiso, su ilusión desde niño, era jugar con el Real Madrid. Bueno, pues renovó con el PSG. Renovó con el PSG. La diferencia con Gondogan es que está en el mejor, estaba en el mejor equipo del mundo, seguramente con el mejor entrador del mundo, tras ganar un triplete con posibilidad de hacer un 6-7-7. Y es que no solo ha venido al Barça, sino es que lo dice públicamente. Si había un camino para irme del City, era poder jugar en el Barça. Mi sueño desde pequeño. Dicho y hecho, Gondogan está aquí. Y ha renunciado a lo que ha renunciado para venir al Barça. Por eso os digo que el Barça no morirá jamás, se diga lo que se diga. Que jugar bajo ese escudo y jugar a las órdenes del que ha sido seguramente el mejor centrocampista de la historia, tiene mucho peso. Como el propio Gondogan se encarga de decir en sus declaraciones en Players Tribune. Que el influjo de Xavi ha sido determinante. Como pasó, por cierto, con Lewandowski. Fichajazo espectacular. Yo creo que le da un giro absoluto al puzzle del centro del campo del Barça. Gondogan porque puede jugar en cualquier parte del cuadrado. Va a jugar con 4 en el medio Xavi seguramente el año que viene. Y puede jugar en cualquier parte del cuadrado. En la parte alta, en la parte baja. Aunque Xavi yo creo que le ve más en la parte alta. Porque es donde seguramente tiene llegada la área. Donde puede ejercer el pase de gol que a él le gusta, etcétera, etcétera. Cerca del punto, cerca de Lewandowski en este caso. Junto a Pedri, junto a Gavi, etcétera. Pero puede jugar en la parte baja perfectamente por delante de los centrales. Junto a Frenkie de Jong. A la espera del mediocentro que pueda venir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un futbolista de una gran calidad colectiva. Es decir, en partidos en el que el Barça no tenga mucha responsabilidad defensiva. Que vaya a ser muy dominante. Puede jugar perfectamente por delante de los centrales. Gondogan tiene una gran calidad individual. Es un jugador con tiro, con regate, con desequilibrio. Con último pase. Con mucho gol, como se ha demostrado últimamente en el City. Pero es que además estamos hablando de un futbolista que domina a la perfección la lectura del juego. Su lectura del juego es para mí tremenda. El juego colectivo. Por tanto, es un gran jugador de equipo que le hará mucho bien al Barça. Fichaje brutal. Lewandowski. Un Dogan. Y más que vendrán. ¿Y Mbappé? ¿Para cuándo? Un saludo, culés. Enhorabuena. Es que me parece sencillamente magnífico. Lo de esta gente es maravillosa. Acabamos de escuchar en dos situaciones que llevarán de diferencia tal vez un año exactamente. En el que, bueno, al principio, riéndose de lo de Mbappé, celebrando el fichaje de Gundogan. Que me parece que Gundogan va a ser un fichaje absoluto y total. Porque realmente es un futbolista que iba a aportar muchísimo. Se hizo un temporada. Pasaron muchas cosas interesantes. La verdad, sí. Yo creo que muchas cosas. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo engañan a la gente. Y estaban con lo de Mbappé. Ahora están con lo de esta gente. Dani Olmo. Es que me parece de loco. Un año después, Gundogan se ha marchado de aquí con esta vergüenza absoluta que está esta gente viviendo. Y Mbappé está en el Real Madrid. Es que, se los digo, son maravillosos. Son sencillamente maravillosos. Y no nos queda otra más que reírnos y seguir disfrutando de esta gente. Entonces, repito. Después de estas declaraciones tan lamentables. Tan ridículas. Y riéndose de lo de Mbappé y de lo de aquello. Gundogan se ha regresado al City. Que es lo más triste de todo esto. Porque quería competir y se dio cuenta que estaba en el que es probablemente el club más disfuncional de la actualidad. Mientras que Mbappé ha decidido venir al actual campeón de Europa y el mejor equipo de la historia. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.